Para el Congreso Internacional de Comunas, un congreso que viene dando fuerza en el tema coyuntural que vive nuestro país y a nivel internacional parte de los ataques que hemos sufrido nosotros como Poder Popular. Pero que hoy estamos aquí diciéndole a Nicolás Maduro que cuente usted con el Poder Popular, cuente usted con la Comuna para salir adelante. Estamos aquí apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, todos los comuneros y las comuneras del Estado de Aragua, especialmente del municipio de José Félix Riva. Y que estamos hoy en apoyo a todos estos comuneros y comuneras a nivel nacional de nuestro país. Estamos aquí al frente hoy dando una lucha, una batalla siempre fiel y consecuente al pie de lucha. Con todo el apoyo de los comuneros de los países del mundo que están viendo el atropello que están haciendo contra Venezuela y hoy en día nosotros con toda la guerra mediática, con todas las funciones, con todos los bloqueos, estamos saliendo victoriosos de todas estas batallas y vamos al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro con todo su tren ejecutivo, gobernadores y gobernadores y personal legislativo conjuntamente con el pueblo organizado a defender la patria de cualquier espacio.